A primeras horas de este lunes, a los vecinos de la zona de Villa Carmen, llamó la atención la falta de control policial y militar en esta zona. No, hasta ahorita ya no lo veo. Saben de estar paradas en la calle 1 y en la calle 4, si no me equivoco. Yo bajé a Villa Fátima y tampoco había mucho control. No, desde que salí desde las 8, que está a 7 y media por acá, nada. Algunos aseguran que la falta de control se debe a cierto temor por parte de los uniformados a los contagios y a la ley que limita su labor. Pongo el miedo a que se contagien, porque ya han habido varias casas más. Yo creo que es porque la gente ya no hace caso. Ni a la mala, ni a la buena, ni a su caso. Otros vecinos afirman que la población también debería ser responsable. También mucho tiene que ver, digamos, cada uno tiene que ser responsable, porque es la salud de todos. Estas imágenes muestran el control policial y militar estricto que se evidenciaba las semanas pasadas. Hoy, en estos puntos de control, no se observa a ningún efectivo uniformado.